Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo donde enseño mis nuevos juegos para mi colección de videojuegos Esta vez tenemos nada menos que 4 juegos y una edición, bueno no, 3 juegos y una edición coleccionista Que la edición la dejaré para lo último, si veis la mesa es porque Kyo pone aquí los juegos, ¿vale? en lista Y vamos a empezar con el primero, que es... Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, uno de los mejores juegos de Dragon Ball que han salido Yo lo jugué en su día, pero bueno, ya contaré la historia otro día de por qué no la tengo Pero bueno, es un gran juego, el 3 todavía no lo he jugado, a ver si me lo pillo por algún sitio El 3 dicen que es el mejor, pero no lo sé, ¿vale? Pero bueno, el 2 sé que es un juegazo increíble, con lo que bueno, en la edición Platinum me costó 2 euros Que al final no está nada mal, ¿vale? para la colección y para jugar, claro Aquí tenemos un juego que yo todavía no lo he jugado y es raro que no haya jugado Pero he oído mucho a Alex, a Capo y a Fukui hablar sobre este juego y todavía no lo he jugado Conozco el juego pero no lo había jugado Con lo que bueno, me pillé la versión de PC por 2 euros también Yo vi todas las ofertas y otros 2 euros, ¿vale? Es un juego que me lo hago jugar enseguida en verano Y llevaba mucho tiempo queriendo jugarlo, sabía de este juego pero no lo había jugado nunca Y es uno de los que es raro que no haya jugado yo, ¿eh? Pero bueno, siguiente Esta aunque no lleve caja es un regalo, ¿vale? Me lo han regalado Le doy las gracias desde aquí, no quiero decir su nombre por si no quiere aparecer en el vídeo Pero muchas gracias al que me ha regalado, que ya sabe el quién es Y es el Murderer Soul Suspecto, no sé, como se diga en inglés Y le doy muchísimo las gracias, muchísimas gracias Y por último, ya teniendo todo eso ya preparado Vamos a por la edición un poquito más grande Mira, ahí se ve la sombra Sí señor Edición de Splinter's Blacklist Tengo aquí en el cajón la edición que me compré Que la voy a pillar ahora mismo Un momento La tengo aquí Esta es la edición pequeña, ¿vale? La especial, donde traía un reloj, el juego, tal Y bueno, esta es la grande, ¿no? A ver, tenía muchas ganas de cogerla Vale, aquí tenemos la caja interior Aquí está la caja exterior, ¿vale? Y bueno, la interior es muy bonita La caja es preciosa, pero es bueno, es muy simple, ¿no? Trae el juego Lo que es, bueno A ver si saco A ver, espera, primero un cómic El cómic completo En esta edición me traía el resumen del cómic Como el comienzo del cómic Aquí está el cómic completo, mira, fijaros De Splinter Cell Está enterito, enterito Por fin lo que tanto deseaba también A ver si lo puedo sacar con una mano Sácalo Aquí está La caja metálica de Splinter Cell Blacklist Muy bonita, la verdad Y ya por último El juego Esto sí Si alguno lo queréis Lo vendo este juego Por 20 euros Está, ya veis O sea, está sin abrir Porque tengo ahí mi juego De la anterior edición De esta Es el mismo juego Con lo que, bueno Si a alguno le interesa Pues Lo voy a vender por 20 euros Con lo que Bueno, vamos a pasar ya a la última A la última parte A ver Aquí está La figura Bastante bonita O sea, la verdad Que es muy bonita Quitando la cara Lo que más se nota Que es plástico Lo demás está muy detallado Y bueno Aquí está por fin Mi edición Que tanto Tanto quería Bueno, pues espero Que os haya gustado Este Bueno, este nuevo capítulo De nuevos juegos Para la colección Y si os ha gustado Si os interesa Este juego Pues ya me diréis O si no Se quedará aquí dentro Y bueno, nada Si os ha gustado Un like en favoritos Y nos vemos la siguiente Adiós